Las razones por las cuales la reina Letizia jamás le llegará a los talones de la reina Sofía. Existe un abismo entre un modelo y otro. Que suegra y nuera se lleven mal no es ninguna novedad. Ahora, por tratarse de la familia real uno podría pensar que intentarían hacer un esfuerzo para revertir esa situación. Nada más lejos de la realidad. Pues entre la reina Letizia y la reina Sofía no hay piel, química o cualquier expresión que se le parezca. Todos recordamos aquella pelea a las afueras de la catedral, cuando la reina Letizia impedía a los periodistas tomar fotografías de su suegra con sus hijas. En aquel momento, estaban en pleno auge los escándalos de corrupción del rey Juan Carlos, algo que aclamaba a gritos las explicaciones de la reina Sofía como cómplice necesaria. Entre la reina Sofía y la reina Letizia hay un abismo de diferencia. Claro están las actitudes que cada una toma. Si bien es cierto que el legado que intenta impartir el rey Felipe es diametralmente opuesto al del rey Juan Carlos, tampoco es excusa para que doña Letizia se diferencie tanto de su antecesora. ¿Es bueno o malo que ambas reinas sean tan diferentes? No hay respuesta correcta porque sencillamente hablamos de personas completamente diferentes. Una nació para reinar, la educaron de pequeña para cumplir con su deber, y así lo ha hecho hasta el último día que ejerció como tal. La otra nació en una familia tradicional al norte de Oviedo, nunca imaginó ser reina y su primera profesión fue la de periodista. Claro está que la crianza hizo de cada una un modelo diferente. No vemos a Letizia estar tan atrás de su esposo, es mucho más participativa, independiente y lleva las riendas de la educación de sus hijas. Sofía de Grecia es una mujer que cumple con su deber, pero también ha sido presa de su condición al ser tan burlada por su propio esposo. La reina Sofía cumple todavía con sus actividades como si jamás hubiese dejado su puesto. La reina Letizia, por su parte, hace lo mismo pero con actividades que son más de su interés. No podemos pedirle una réplica exacta, pero tampoco semejante distancia. Sano equilibrio La reina Letizia 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 Gracias.